Escuché Luis Amón y Castilla Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular El sauce de tu casa Te estás llorando Porque te roba mi gloria Carnavaliando Por qué te roba mi gloria Carnavaliando 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 La cara se ve en harina, la sombra se ve en arena Cantando y desencantando, sedente verán las penas Cantando y desencantando, sedente verán las penas Viene en un caballo largo, en la caja en sus manos tierra Y cuando se hunde la tarde, es una valla morena Y cuando se hunde la tarde, es una valla morena El saluce de tu casa, te está llorando Porque se roba Neuroquia, carnavaliando Porque se roba Neuroquia, carnavaliando Y cuando se roba Neuroquia, carnavaliando